En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos a esto que se llama en shock Y que transmitimos a través de YouTube en Productora 69 Jorgito Carvajal, papel rayo, los frijoles de Gigi Y con salsa en todos los canales tenemos videos Nos pueden seguir, se pueden suscribir hermanitas Pueden dejar sus comentarios, todo lo que ustedes quieran Pero el día de hoy estamos transmitiendo a través de YouTube en Productora 69 Y a través de Facebook en En Shock TV, la página oficial Así que bueno, por ahí síganos, por ahí véanos Y el día de hoy, hermanitas Bueno, pues tenemos varias cosas Primero Juan Soler, bueno, además de puerco Resultó patán No, 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 lo más corriente que pueda haber en la televisión Pero yo no sé quién le dijo que era conductor de televisión No, 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 pero es lo malo de meter a Juan de las Pitas a hacer cosas Vamos a platicar lo que pasó Que fue una cosa de pena ajena Vamos a platicarlo aquí También vamos a hablar de la llegada de Piqué, hermanitas a Miami Que ahí anduvimos de madre ardiendo Y por si fuera poco, oigan hermanitas Pues que resulta Que Maluma nos dijo el precio a todos los mexicanos Ay, no, lo que nos faltaba nos dijo estúpidos Ay, mira qué listo Ay, ya vetado Ahorita les vamos a contar todo eso y más Pero antes les presento a Felipe Cruz El Filip Filip, ¿cómo estás? Hola Millón Travolta ¿Cómo te va? Me da muchísimo gusto Saludarte Ya llegó nuestra Sandy Ah, cómo no Ya no sabe qué digan El verano se terminó El verano que pronto pasó No, es la maestra Godzilla Ay, te digo que siempre No, 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 no No era de vaselina Era de cachún, cachún, rarra La maestra Godzilla Me he hecho horror Uno queriendo decirle a la productora cosas bonitas Y sales con que la maestra Godzilla no juegue Ay, la maestra Godzilla era muy querida, ¿eh? Mucho, mucho Pero era Godzilla ¿Tú te acuerdas? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de la señorita Espejo? Era mi personaje favorito de los cachunes Con su copetota ¿Te acuerdas que se ponía? La señorita Espejo Yo prefería a Petunia A Petunia, Porquirio ¿Quién más estaba? El Jägger El musculoso Ah, no, pero ese era el maestro El maestro Villafuerte Villafuerte, sí El maestro Villafuerte Estaba por ahí la maestra Godzilla Uy, mi llor No, no, ahorita nos vamos a poner a chillar aquí De todos Adela Noriega ¿Te acuerdas? Ay, Viridiana La triste Viridiana Viridiana estuvo ahí, mi George Bueno, Alma Delcina Adela estuvo ahí Alma Delcina Adela Noriega Alma Delcina La etapa final Y la etapa final fue cuando estuvo O sea, es más chiquita Ajá, ajá Pero, fíjate ¿Cuánto? No, ¿cuándo? ¿Qué época aquella? La de los cachumones Y la productora ya era la productora Ay, no, no, no No, sí A la productora no le tocó los cachunes No, no, no A ella le tocó la época de los cuatro grandes del rock Ahora Ahora resulta que la productora es de lo que el viento se llevó para acá, ¿no? Pues resulta Antes no me dijeron que de la época de oro Le tocó la película de Manuel, hermanita Imagínate, mi George La productora es de la época de Poncianito y Titina Romay No, bueno, pues ya Pero guapísima la productora Bueno, sigue Hasta el día de hoy Sigue, mi George No, no, no crean ustedes que ya es diferente, ¿no? Ella se sigue todavía conservando Muy, muy, muy guapa Oigan, bienvenidos a todos ustedes Que nos hacen el favor de acompañarnos Y de conectarse con nosotros Sí, va a haber frijoles, mi George Hoy, prepárense Porque sí se va a poner muy bueno Y muy interesante esto ¿Y qué dónde nos pueden ver? Bueno, pues tenemos nuestro canal de productora 69 Y también nuestra página de Facebook Que se llama En Shock TV Véannos, por favor, a través de estas dos plataformas Muchísimas gracias por dejarnos sus comentarios También por regalarnos su like Eso se los valoramos muchísimo, muchísimo Recuerden que ya este fin de semana Ya este fin de semana en nuestro curso Aprender a ser youtuber Va a estar ahí Pues obviamente La Gigi Guapísima, guapísima Ella No creo estar muy guapa ese día Pero ahí voy a estar Bueno, bueno Mira Disculparán Lo que pasa, mi George Que es viernes Toca antro Toca dar servicio Entonces, pues sí Te entendemos que llegues un poco cansada El trabajo llegó Desvelada Como sea Pero lo importante es que estés ahí puntualita Eso es lo que nos interesa, mi George Entonces, próximo fin de semana Ya lo saben Todavía si quieren agregarse con nosotros A este curso Que va a ser en línea Y que además nos pueden ver Desde cualquier parte del mundo No importa en donde se encuentren Manden un correito electrónico A 69productora Arroba gmail.com Y nuestra queridísima Ramosísima Rosy Mendoza Les va a mandar toda la información Así es que todavía están A tiempo A tiempo, mi George Gracias por estar aquí Bienvenidos Y aquí estamos arrancando Esto que se llama En shock Así es Y le damos gracias a Chivigón Por haber estado con nosotros Nos saluda esta señorita cometa Oiga, vamos a leer los mensajes De quien esté conectado El día de hoy A ver Omar Queremos mensajes de YouTube Y de Facebook De los dos De los dos Combinados Carlita Estrada dice Hola hermana Salúdenme hasta Monterrey Las quiero Aunque no me lean Carlita Como no te vamos a leer Carlita hermana Te mandamos besitos Hasta Monterrey Que me encanta Monterrey Saludos Y sus cabrito Mi George Prefiero a sus hombres Oye Ya Nos quedamos Ya ves que Ya ves que Ya ves que ayer Ahí en el canal del Filib Les platicaba la historia De Vitor Hilo ¿Te acuerdas? Oye Mi George Vas a creer que cuando iba Allá Monterrey Y ahorita justamente hablando Pedía No Uno Mi George Pedía Dos cabritos Y se los ponían así En fila Dos cabritos Completos Completos Mi George Y hasta se chupaban Los huesitos Y todo Espérate Pero decía Híjole Con esto no me voy a llenar ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tráigame Como estoy a dieta De sequito No Todavía decía Tráigame unas tortillitas Le llevaban así un canastito No Señora Está viendo todo Lo que me voy a comer Treinta tortillas mínimo Treinta Ah Pero sabe que le encargo algo Ya si no querías que se le pusiera mal el pobre Espérate Y todavía decía Pero tráigame una coca Pero de las like No me vaya a traer de la normal Porque tiene mucha azúcar Una De dos litros Mi George Su coca de dos litros Y sus treinta tortillas Pues era poca para tanto cabrito Fili No la juegues No 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 Don Vitorino 550 kilos de rock Ay no Fíjate Fíjate Dicen Mi George Dicen que ya para Cuando estaba próximo a su muerte Que murió bien jovencito Tenía cuarenta y nueve años Bien joven Bien joven Fíjate que dicen que ya pesaba cerca de trescientos kilos Que había dejado Muy atrás Muy 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 atrás Mi George Los ciento cincuenta kilos de rock Sí Está bien buena su historia Mi George Bien 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 Pues ahí veanla en el canal del Filip De la foto que pusiste Busqué tú Ay no Ahora Ahora que yo Ya controla Ahora que yo No Controla tus nervios Ya Es la ansiedad Mi George Es la ansiedad De veras Aunque no lo crean A ver Sigue leyendo Parecía yo Dices tú Sonso Dices Busca la foto Omar De tu canal Para que vean Si no está igual Ay llora A ver Ahorita que la ponga Omar Déjame ver Si tengo acá Nosajitos Oigan Dice por aquí Gracias a Elizabeth Te mandamos un beso Mi queridísima Elizabeth Gracias por tu Donativo No parece 150 suscriptores De rock Este es Sí Ay no La primera Ya Oye Oye Sí 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 Mi George No Ya Pues estoy a nada A nada Mi George Ay no 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 Ya Vamos a ponernos a dieta El rock No 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 Que Que feo Dice también por acá Veromercito Regalan los saluditos Dice Dice Karencita Dice El inventado de la Maluma Ha sido un creído Y patán por mucho tiempo Qué bueno que la gente Se da cuenta Ahora Háganle como al Tiziano Ferro Que se le acabe su 20 Sí hermanitas Todos Todos Mira en todas las verdades Siempre salen a flote En algún momento Sí La gente se quiere pasar de lista Y en algún momento Sale quemada Les guste o no les guste Y hagan lo que hagan Ya estuvo bien Se les pasa Tarot Óyeme Óyeme Luis Verardi dice Hermanas Estoy llorando Y muy triste Porque no podré ver a Vaselina El musical ¿Por qué? Dice Pero como premio de consolación Ya tengo mis boletos Para el concierto de Madonna Ay eso ya está Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda Qué linda Ay yo anoche soñé con Madonna Tu fila Ay que te decía Que tenía una fiesta Y llegaba Madonna Y estábamos echando cumbias Ay no Qué linda Qué loca Y que te decía Y que te decía Que te pararas A bailar No No pero ni cantaba Ella Bailaba cumbias Ella y yo Y daba Toda la cosa Bien padre Ahora ya Madonna Llámame Voy a hacer A la Madonna Y a la Gigi ¿Quieres que te guise un chicharrón Un pedazo de brigo? Lo prefieres Pollo frito de amorcito No 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 Dios mío Venecia R Dice Hola Gigi Mándame una felicitación A mi hijo Alex Que es Que en una semana Termina sus estudios De medicina En la universidad Y se va cuatro años más A su doctorado Los amo Saluditos Desde Montreal Canadá Mira doctor Alex Hermana Con salsa Doctor I love you My doctor Felicidades Alex Ahí te encargo Cuando sea necesario Una revisadita Si no es mucho Pedir Felicidades Vete padre Y disfruta tu doctorado Y regresa bien Triunfante Alex No ves que cuando yo voy A consulta a mi hijo Me dice el doctor ¿Qué pasó mi filibio Ahora por dónde empezamos? O sea ya 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 es burla Con el doctor Pues ahora cuando vayas Te va a decir Ya mejor démoslo Por terminar Ya vayas a su casa Pues ya No juegas Pero ya es burla Millón Ya ni la burla Perdona el doctor También O sí Pues es que ha de decir Empezamos de abajo Para arriba O de arriba Para abajo O de un lado Para el otro Abigail La comulco Dice La pollera colorada De la Gigi Es una gallina secretaria Y el obispo Philip Les mando la mejor vibra Dice Cántame Estando yo sentada En la arena En la playa Viendo el mar Un hombre guapo Venía remando En una barca Que venía Aproximándose Hacia mí Él me miró Me sonrió Y yo coquetamente Viendo Y sé como Que no vi Me dijo Hola ¿Por qué tan sola? Sola la productora Ay sí Besitos a mi Gail Gracias Alondra Fit Dice Hola, hola Aquí dando mi like Muchísimas gracias Y estoy en Facebook Muchísimas gracias Alondra Qué bonito nombre El de Alondra A mí me gusta Alondra Luz Corona Dice Puros saludos Del YouTube Le vamos ¿Qué dice? Le valemos Al Omar Qué feos modos Mira Luz El tuyo es del Facebook Ni digas Híjole Se le cruzó Al Omar El del Facebook Ah mira Ahí hay otro De Facebook Ahí hay otro De Facebook Ángel Vázquez Dice Gigi Sube los programas A Spotify Para poder escucharlos En la oficina Que la contadora Mi jefa Ya me regañó Por ver El YouTube Pero aquí Ando en el Facebook Hermana Saluditos Desde el amor Contadora No esté fea De modos Mire Más trabaja Con más ganas El huevón Este Déjelo No pasa nada Y dirá la contadora Que termina En shock Y ya se pone A trabajar Es lo mismo Hace lo mismo De todas maneras Nada El que nace Huevón Huevón Muere Contadora También Ayúdame Compadre Dice Cisco Frank Saluditos Pierno de cinturada Un meneíto Por favor Dice O sea que la cinturada ¿Quién es entonces Cisco? A ver Te bailamos El meneíto El meneíto El meneíto Para cocinarles ¿No ves que anda De ofrecida Con un hombre Musculoso? No No que muy Macha Dice Hay macha Todas dicen Que son machas Y nada más Ven a Musculoso Y se le entregan ¿A poco? ¿A poco? ¿En serio? Es tremenda Tremenda Que porque lo anda Apoyando Pero con un Dinerito Que lista Dile que yo También lo apoyo Y que lista Dayana Atenas Dice Jorjito te quiero mucho Me haces mucho reír Y Filipe Te felicito Por tu entrevista Con Mari Boquitas Porque la hiciste Cantar Inviten a Mari Y Pilar Y que canten Que bellas voces Tienen las dos Las dos cantan Ah si Las dos cantan Muy bonito Lo que sea de cada quien ¿Por qué le vamos a echar Sus frijoles En ese aspecto? En ese aspecto No En otros Pues a veces Oigan hermanita Bueno pues vamos A empezar a platicar Y tenemos que empezar A decirles Que el día De ayer Pues nos fue Muy 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 bien En nuestros Este En nuestro en vivo Gracias a todos ustedes Fíjate Filipe Que el día de hoy El programa Que hicimos Que ya ves Que se conectaron ¿Cuántos fueron? Como 28 mil ¿No? 27 27 por ahí Más o menos Jorjito Bueno póngale 27 mil ¿No? Ok Se conectaron ayer Y el programa Que tuvimos ayer Pues este Lleva más de Ciento ¿Cuántas lleva Omar? A ver por los 150 y tantos Ay Dios mío En 18 horas 160 mil 167 millones Ah miren Más de 160 mil Gracias Gracias Para 18 horas No bueno Éxito total Dos chuscas Desempleadas Inventadas Y cucarachas Del internet Pues está súper bien ¿No Filip? Mira Ay sí Pero regálame Más tamaño Ah no Mira 28 mil 500 600 700 28 mil 700 Ahí está Millón 150 kilos De rock No 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 Bueno Pues que creen Hermanitas Ay no ¿Qué pasó? Vergüenzas Que otra vez En el en vivo A la hora que Estamos nosotros En vivo También empezó Doña Pati Chismó Y tú A hacer su Ay ya le gustó Ya le gustó La competencia No dijo Vamos a competir Con estas Para demostrarles Quién es la reina Y sí Demostraron Quién es la reina Del YouTube Porque resulta Que cuántos crees Que tenían conectados Tú Doña Pati Chapoy Ah no Pues la doña Es doña Pati No es cualquiera Mi George No 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 Es este La universidad Del espectáculo La excelsa Pues mira Pues no sé Por lo menos Unos 50 mil Digo Estás hablando De doña Pati No estás hablando De cualquier Ponle 20 mil No así barato No tenía 200 200 mil 200 conectados 200 personas Tu Filip No es cierto George 200 doña Pati No me crees 200 personas conectadas Oh pues entonces En la televisión ¿Cuántas la verán? 300 Tiene más mi amiga La Maxi Fíjate No Bueno y miren Manitas A los que no me crean Ahí está ¿Cuántos views lleva Doña Pati Chapoy? Ay no En 14 horas Sale doña Pati No les des ideas A mí me vale gorro Lo que hagan Fracasaron Cambiemos de tema Oigan hermanita Pues resulta Que el día de ayer Hubo una alfombra roja Porque se presentó Una película En la que participa Bárbara de Regil Natalia Tellez Esta Surya Vega Y varios más ¿No? ¿Pero qué crees? Que esta película Está producida Por Salma Hayek Filipe Que Salma no estuvo Salma no vino Ah La película Ah Que por ahí tenemos La foto de la película ¿Cómo se llama? A ver Digo el que Dice Quiero tu vida Quiero tu vida Ahí está Este Erick Elías También ahí es el Protagonista Hay esas películas Mira Luego son bien bobas Pero a mí me gustan Corjito Pero ¿Por qué lo disfrazaron De Cantinflas? Mira O sea De verdad Velo Velo Y a mí O sea Yo ahorita que lo vi así De rápido Es Cantinflas Yo pensé que era La película Son sobre Cantinflas Ay pero Se ve bien El Erick Elías Ya hubiera querido Cantinflas Siempre Siempre Se ha visto muy bien Pero como que le tiene El look de Cantinflas ¿No? Pues sí Un poquito Pero bueno El caso es de que Ahí estuvo ¿Quién crees que llegó? Carlos Ponce También Llegó al alto El de Rezo Rezo Por eso Rezo Ajá Sí Cómo no Oye Bueno pues hablamos Con Carlos Ponce Ahí trae un rollo En su ojito Vamos a ver Qué dijo Carlos Ponce Sigue una cosa Bien rara A ver Carlos Ponce ¿Has podido verán Ahí ya después de tanto tiempo Que trabaja No la he visto Pero sí Nos mantenemos en comunicación ¿Por los boletos Para RDD? Sí Tengo VIP ¿Tenemos? ¿Tenemos? Sí Carlos No me dañen la sorpresa Vienes de esta época De cantantes Los 90 en México Caigo y otros bruscos ¿Qué opinión te merece Toda la polémica Que se envuelve ahorita Eduardo Veras Y por esta serie De comentarios Homocóbicos Que ha publicado En redes sociales Mira No voy a comentar Sobre comentarios De otras personas Simplemente Cada cual tiene su opinión Yo digo que Mi Dios Es amor Eso es todo Lo que tengo que decir Perfecto Bravo para Para Carlos Ponce Bravo Mi George Esa frase me encantó Mi Dios Es amor Qué mejor Mi George Qué mejor Que comentarlo De esa manera Porque fíjate Cuánta gente Está saliendo bien La entrevista ¿Eh? ¿Qué? Estoy saliendo bien ¿Quién? A ver No, la Gigi Ya está Estoy saliendo bien Dice la Gigi No, es que Es que no sé Si corrió bien La entrevista Porque yo la vi Muy, muy trabada No sé ustedes No, no, no No, no Si corrió bien Sí, sí, sí Y de hecho Escuchamos a Entonces era Entonces era yo Porque a mí Se me trabó Completamente Yo no vi No escuché nada Más bien Nada más Carlos Ponce Ahí con su esposa Te comento Mi George Este internet Te comento Que Carlos Lo que comenta Es justamente Pues hacer Bueno, la última Pregunta que le hacen Es sobre Eduardo Verastegui Y estas polémicas Y estas polémicas En las que se ha metido Y él dice Yo no voy a opinar Sobre lo que comentan Otras personas Lo que sí te puedo decir Es que mi Dios Es amor Entonces pues es una manera Muy padre Mi George Porque él Sin pertenecer a la comunidad Fíjate la manera Fíjate la manera En la que apoya Calladito Mi George Y de esa manera Creo que se contribuye más Que cuando estás Friegue y friegue Y friegue a la gente Creo yo que bien Por Carlos Ponce Pero ¿Qué decías De lo del ojo George? Pues es que dijo Que tenía algo En su ojo Que como que no lo puede Cerrar bien O mover bien De manera normal No sé No sé Trae algo ahí Una cosa extraña Y había quien estaba diciendo Que era Botox El Botox mal puesto Pero pues yo no lo veo Que él traiga No Yo no Lo veo muy bien Muy guapo Sigue estando muy guapo Siempre ha sido muy Siempre ha sido muy galanzón ¿No? Carlos Ponce Siempre Desde que Sabía Ah pues cuando hizo Con Yolanda Andrade La telenovela Los dos guapísimos Mi George Los dos ¿No? Estaban en su mejor momento Claro Pues todas las que hacía Él bien guapísimo Que cosa más espectacular Pero bueno En fin Oigan déjenme Este Mientras leemos unos mensajitos Me voy a cambiar de internet Porque esto se me está trabando mucho Y no me gusta George Pero ¿Qué crees Que si te Si te estamos viendo bien ¿Eh? Por lo menos aquí Yo te veo bien Sí pero yo no Yo no te Yo no te oigo a ti Ni veo bien nada Entonces Ándale pues Por si no veo Bueno Bueno pues cállate de internet Pues Gina Ruiz Dice Estoy muy molesta Porque llevo Toda una semana Pidiendo las mañanitas Para mi hermano Y un infeliz Y un infeliz 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 Y su marido Pepe Y su marido Pepe Dice Y un huevos culero A Omar Por no pasar Mi mensaje Gina Al ratito Ahorita que regrese La Gigi Vamos a cantar Las mañanitas Para Gigi Con todo cariño Dice también Por acá Tengo uno De la productora Por cierto Dice Ay Ay A ver Productora Déjame ver aquí Dice por aquí Alejandra Guerrero Dice Mi Gigi Hermosa Esta fregadera No me ha dejado donar Toda la semana Me los ha cancelado Hasta hoy Por fin Te quiero mucho Alejandra Guerrero Muchísimas gracias También está por aquí Jenny Esteves Dice Gigi Fíjate bien Ayer hablando Con un amigo Me comentó Que los chicos Que fueron ayer A lo de Jenny A lo de Jenny Hotman Fueron pagados Dándoles 500 pesos Por persona ¿Se acuerdan ustedes Que de hecho Esto lo comentaba Jorge Que seguramente Los muchachos Que estaban ahí Pues estaban Habían sido pagados Por todo lo que hicieron ¿No? Por los desvanes Pero pues obviamente Eso no lo va a aceptar Nunca la familia Jenny lo va a negar Todo el tiempo Y pues obviamente También Alexa Pero pues bueno Ojalá se dé cuenta La El juez ¿No? De lo que está pasando Lili Dice La Gigi Ya me vestida De integrante De carne De cañaveral La Philip Canta Devorame otra vez Dice Para Bulbo Y Rod Please Devorame otra vez Pi 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 No seas fea Devorame otra vez Devorame otra vez Ven castígame con tus deseos Oye Pero esa Esa canción me gusta Pero con las azúcar moreno Millor Ay si Pues si Es la de Ven Devorame otra vez Devorame otra vez Ven castígame con tus deseos Más Ay si Ay si Esa era la buena Esa era la buena Ani Dice Ani Rocha Carlos Ponce Mi amor platónico Desde la novela Sentimientos ajenos Con Yolanda Andrade Ah es esa que te digo Que sabía bien guapo Los dos Muy 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 bien Dice No les cuento que lo había encuerado Porque Nos cierran el canal Ay ya si ya quieres saber Fili Pues si Cuenta Mira si vas a decir Cuéntalo No 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 Me van a cerrar mi canal Así déjalo Luego en el only Les cuento Y Veras promesas Con tu only Angélica Dice Saludos cordiales Desde Baja California Angélica te mandamos Saluditos Saludos hermanita Saludos también para Carla Franco Ana Rivera Karina Morales Ceci Moreno Ellas son las Las Betis Y quieren un con salsa Ahora las Betis Dice Betis Hermanas Con salsa Les mando besitos Betis Saludos Patricia Vergara Dice Hermanita Saludos desde California Un saludo En cada descanso Porque estoy mala De mi rodilla Un dolor horrible Pero con ustedes Me hacen el día Ay Patricia Ay saluditos hermanita Cuídate mucho Ahí tú puedes Ponte tu pomadita Y todo lo que tengas que hacer Para que no te duela tanto Pomadita de cannabis Ponte Es re buena No es por nada Pero es re buena Sí Nomás no te la comas Ni la fumes Claudia Mendoza Dice Tampoco se podía escribir En el chat ayer Fíjate Ahorita mi George Uno de los mensajes Es que dicen Que no pudieron donar Ayer Que no podían dar like Y ahora nos están diciendo Que tampoco podían comentar Fíjate nada más Te digo Que andan esbregando Andan haciendo puras tarugadas Pero hagan lo que hagan Vamos a seguir Y vamos triunfando Para que se más les arda A ver Leo Maricruz Pérez Pensé que era un fantasma Diciendo Salí bien Salió bien la entrevista Por un fantasma Es que el Omar Antes sacaban Les fue muy bien Y sacaban parte del show Y que sus nuevas canciones Y esto y lo otro Ahora ya Que si sale Sale Edwin Carl Bien pedo Que si no Que sale haciendo Desfiguros De que se siente stripper Y ahora No salió enseñando Las nylon Está peor que una Pasiva con lugar Ay no Pues salió con muchos hombres Tú Filipe Hasta con un rapero Que el 69 Ay que listo Pero se achú Vamos a ver Pero fíjense Vienen Edwin Cass Hermanitas Porque Le dan una masajeada De pompas Tú Filipe Y mira En serio Lo quitas rápido Omar Porque no quiero problemas Please A ver Mira Ahí están Todos los hombres En la alberca ¿No? Mira Hasta ahí vamos Pues bien ¿No? Ahí está el Edwin Trepado ¿Quién sabe quién? Que le está rimando Los tanates En el cuello En el pescuezo Mira Mira Ahorita Ahí está el 69 Dicen Quién sabe cómo se llama Pero que el 69 Tú Filipe Ahora Dios Quién sea Ahora Y ahorita van a ver El otro Nada Nada Tonto El que llega Y le agarra Las pompas Al Edwin Mira Mira Ay Vamos a jugar A que nos agarramos Las pompas Ah Qué listas Y luego dicen Que la peruja Soy yo Sí Pero también Esos canzones Sí 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 Tito Mi George Pues también Hay que se expone El otro Oye No se puede poner No son para que te los anden bajando Ni para que te anden Pues no Pues no Cuando los están grabando ¿Qué harán cuando no los graban? Pero eso ya son tanguitas No Ya es una mini tanguita Ya no es un canzoncito No es una tanga No seas exagerado Tú también Es un bikini Pero De todas maneras No lo hubiera hecho yo Porque dicen Esa es piruja Ahora Fíjate Yo A Johnny Nunca lo he visto así Ni George Yo nunca lo he visto A Johnny Bueno Hasta el novio El marido El esposo Muy tranquilitos Los dos Es este Sí ¿Verdad? Sí Sí Porque el Johnny Más 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 serio De verdad Pues dejaré Más serio Pues como Como que le preocupa Más su imagen ¿No? El Leche Le va el gorro Y tiene Tiene su público Los dos Mi George Tanto Johnny Arrastra a mucha gente Pero Edwin Pues lo siguen Hombres y mujeres Por igual Y ahorita Por lo de la separación Pues todo el mundo Piensa Ahí tengo chance ¿No? Ay Dios Habrá Dios Pero si va a estar Bien perdido Para que lo quiero Ay no No me me te hueva Oigan hermanitas Pues cambiamos de tema Y resulta Que ya salió Federica Quijano A contestarle De alguna manera A este Consuelo Duval Sobre los perritos Vamos a ver Que dijo Federica Quijano Pero eso si No le dice Por lo claro Nomás le eche indirectas A Consuelo Duval Pues hay que decir Pues órale Como va Te digo A ver vamos a ver A Federica Quijano O más Por Oigan familia Y que creen Si me olvido decirles Ya le escogí Nombre A esa princesita Este Me costó muchísimo Trabajo Gracias a todos ustedes Por ayudarme Con los nombres Te juro Que entré En un conflicto Pero Está Hermosa Igual que está Hermoso Mi perro Pata Este Benito Gala Tomás Jade Cal Mi gato Todos los animalitos Que viven en mi hogar Pues mira Muy lista Salió a presentar A todos Los animalitos De los que nunca hablaba Ahora ya Salió a presentar A todos Aquí están Aquí están Ahora Nada más habría que ver Si todas las fotos Son actuales Mi George No vaya a ser Que nos esté presentando Fotos de hace 18 años Y ya los perritos Ni los tenga Pero mira O sea Independientemente A ver Si no es cierto Sales y le dices Directo A ver Consuelo Dijiste esto Te voy a aclarar Una cosa No es así Y esto Y esto Si es cierto Pues ya mejor Ni digas nada Porque de qué Sirve que salgas Si presentes eso Que lo que tú dices Philip Ni sabemos Si son reales No son reales Si se ha abandonado Perritos O no abandonado Yo no creo que Consuelo Nomás se le ocurriera Decir que ha abandonado Perritos Porque no tuviera Nada que hacer Además también Entrevistaron al hijo De Consuelo Duval Que por cierto Está bien guapote Hermanita Si bien así Fuertote Bien musculosote Y él dijo No mi mamá No le hackearon La cuenta Ella escribió Lo que es Si nos vamos a meter A cuidar Este animalito Pues a cuidarlos Porque para andarlos Abandonando No está padre Entonces ya queda claro Que no le hackearon Que no fue invento Que pues Consuelo Por algo lo dijo No sé de qué Se haya enterado Pero por algo lo dijo Y aparte dijo No hombre O sea la robó Pues o sea Dijo tal cual ¿No? Y en el caso de Federica Le da vueltas Le da vueltas Ojalá de verdad Por el bien de los perritos Ojalá que sí los tenga Que sí los cuide Que sí los quiera Y que no No sea real Eso de que los abandona Porque incluso Pero si lo dijo Consuelo Repito Por algo lo dijo Por algo lo dijo Claro Y Federica No la desmintió Así de frente La desmintió Así Fíjate que Federica Dijo que a ella Nunca la ha mordido Un perrito Que Consuelo dijo ¿Te acuerdas? Dijo Los perritos Así se comunican Te mordió Y por eso Lo fuiste a aventar A la calle Y Federica dice No, no, no A mí nunca me ha mordido Ningún perrito Eso fue lo que dijo Entonces a ver Si será cierto O no será cierto Pues quién sabe Pero tache Quien haga esas cosas Se llame Federica O se llame como se llame Esa sombra cadera Si eso no lo tienen que hacer O sea, no lo quieren Bueno, pues búscale Una familia A quien se lo regale Es Filipe Que lo que lo vaya a cuidar Y punto Que te cueste Dos, tres días más No te va a quitar nada No, y sabes que mi George A veces Luego los papás Le regalan a los niños Ten por tu cumpleaños Día del niño Lo que sea, ¿no? Un cachorrito Y de cachorritos Bueno, tiernos, bonitos Hacen sus gracias Y nos da risa Cuando van creciendo Mi George Ya no es igual Requieren que los No, o cuando ya Cuando ya le dice al niño Saca al perrito O límpiale O llévalo a no sé qué Ya a los chamacos Ay, no Ay, qué flojera Y entonces ya Hasta los chamacos Ya van Este No soportando al perrito Sí Primero andan de madre ardiendo Oigan, no Si van a darle A su niño Hablen con él Y explíquenle Lo que significa Tener un perrito No, no más es andar ahí Ay, mi perrito Bien, mi padre No, lo que significa De responsabilidad Y así quiere el niño Y se la va a aventar Bueno, pues órale Pero si no, pues no Y es costoso, mi George Vacunas Corte de pelo Sus baños Su comida O sea, no No es nada más decir Ay, ahí tengo un perrito A ver, los huesos Y los desperdicios No, mi George No, no, no Requiere su inversión Oye, como los de patitas invisibles ¿No viste el día que estuve ahí? Tienen 57 Perritos en la casa Fíjate No, y todavía dicen De esos 57 Muchos No, no Nunca los vamos a regalar Ni a dar en adopción Fíjate O sea, de esos 57 47 Nos quedamos Y ese No Hermanas Control Ya, pero Pero los adoran Qué padre Pero pues está bien difícil Es bien caro Y mucha responsabilidad Sobre todo Oigan hermanitas Pues cambiando de tema Ahí en la En la alfombra roja De esta película Que les decía También nos encontramos A Natalia Telles Y resulta Que Natalia Telles Habló De Yolanda Andrade De esto Que pues está padeciendo Enfermedad Dice que no Dice que ni sabía Tú, Fili ¿Cómo? Era cierto Que no se sabía O se hizo la disimulada Todos Todos nos enteramos Tú, Fili Todos Pero bueno Dice ella Dice ella De salud No he hablado Con ella No sé nada De Yolanda Pero Hablaba que Tenía una Amorragia Que estuvo Pues realmente Muy dedicado Totalizado Ah, lo siento Mucho Me estoy enterando Espero que esté bien No, no sé nada La que seguro Sabes Consuelo Global Que son una Amigas Del alma Este Siento mucho Enterarme así Espero que esté bien Pues que les digo Hermanitas Por cierto Quiero aprovechar Ahorita que Natalia Telles Hablaba de Sobre Yolanda Quiero aprovechar Y les quiero pedir Eh Ya saben que aquí Nunca andamos pidiendo Nada realmente Solamente su apoyo Y en esta ocasión También quiero pedirle Su apoyo Quiero pedirles Hermanitas Que por favor Todas Todos Y todos Los que estén Conectados Por favor Oren por Yolanda Andrade Prendanle una veladora Por su salud Pidan por ella Eh Yo sé que va a estar bien Yo lo sé Pero en este momento Lo necesita mucho La hermana Necesita mucho apoyo Necesita que pidamos Por ella Necesitamos quitarle Toda la mala vibra Toda la mala onda Que algunas personas Tienen Entonces Por favor Hermanitas Si les cae bien Si no les cae bien Incluso Simplemente por ser Un ser humano Que ahorita lo necesita Se los pido Por favor Hermanitas Apoyemos a Yolanda Andrade Y pidamos por ella Y pidamos por su salud Y pidamos por su mamá Que esté bien Doña Rafaela Que debe estar Preocupadísima Obviamente Por Marile Que está al tanto Y al cuidado De Yolanda Y este Y vos Por toda su familia Pero principalmente Por Yolanda Se los pido Por favor Hermanitas Dicen Dicen por ahí Jorgito Hoy por ti Mañana por mí No sabemos En qué momento También nosotros Podamos requerir De ese apoyo Que además No nos cuesta Nada Nada Nos cuesta Un buen deseo Dicen que las energías Son tan efectivas Y se mueven tan rápido Que con el simple Buen deseo Que le tengamos A una persona Con eso podemos cambiar Y hacer milagros Por eso decía El maestro Jesús A nosotros Nos han servido O sea Cuando hemos necesitado La gente ahí Está bien buena onda Están pidiendo por nosotros Y miren Aquí estamos ¿No? Después de tanto Aquí estamos Aquí seguimos Y estamos bien Hoy es por ella Y de verdad Que lo necesita Hermanitas Les pido por favor Ojalá nos apoyen Y una oración Una buena vibra Una veladora Lo que ustedes quieran Y lo que ustedes crean Se les va a agradecer Hermanitas Por favor Oigan Y cambiando de tema Resulta con que También andaba por ahí Bárbara de Regil Que participó en esta película Y vamos a ver Qué nos dijo Porque Este No le he empezado Es echar sus pejoles También a la cerca Esa Todos contra todos Filipe Es muy feo Parecen a los estando peros Ahora a mí Vamos a ver A Bárbara de Regil Que dijo Que porque va por el Oscar La señora es toda una dama Siempre estuve presente Siempre Escribía Siempre estaba Como al pendiente De todo Ya les había dicho Que hasta una rutina Me pidió Y ahora me felicitó Me dijo Gracias por tu talento Y yo De nada No me pidió Una rutina de ejercicio Me dijo Este Cuando puedas Me pase una rutina Y yo no lo supero Salma Ha sirvido Mucha inspiración Para muchas personas Obviamente para ti Me imagino Que también lo es Ahora verte en Hollywood Cosasí te ves A ver Ya hice una película En Hollywood Se llama Blackout Si me van a ver Oigan lo que les digo Yo nunca voy a abandonar Mi México querido Que amo comer Vivir La gente Todo Todos queremos Como probar Diferentes cosas Y si es mi sueño Y no solamente Lo estoy soñando Que estoy trabajando Ganando un Oscar Estando ahí En esa premiación Ni modo que te diga Que no Surgieron especulaciones De que había sido difícil Trabajar contigo En cabo Mira Yo te voy a hacer una pregunta Yo soy siempre Que digo la verdad ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Mira Tal vez a ti te caigo bien Tal vez a ti te caigo mal Yo no le puedo caer bien A todo mundo Yo no soy moneda de oro Entonces Si no le caigo Viene alguien No puedo hacer nada Yo soy siempre quien soy Y soy así Si la gente hubiera hablado mal De mí en cabo Yo no estaría trabajando Y yo no he parado De trabajar Te critican todo Mira Te van a criticar por todo Tú vive Tú vive Y ya Está bien Mira Malo que no hable nada Y ahí es a quién Es Ay no Oye Me encantó Como respondió Lo del Oscar ¿Crees ganar un Oscar? Claro que sí Es tu cuidado ¿Cómo crees que no? Dice A otras Pues que seguridad Mi George Oye Billy Pero tienes razón Ni modo que va a decir No nunca No No Pero también También hay que ser No Hay que ser realistas Una cosa Es que quieras ¿Y quién te dice Que no un día? O sea Sí Pero necesitaría prepararse En este momento No Así que digas Ahorita Está para ganarse un Oscar No No Pues yo no los encuestro En la actuación Pero hay una realidad En Bárbara de Regil Y mira que no es santo De mi devoción Pero Así como Como nos puede caer bien Nos puede caer mal Lo que sí Es que esta mujer Tiene mucha constancia O sea Sí Sí Y ha logrado Ha logrado cosas No Vele ese cuerpo A ver Cualquiera No 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 lo logra No 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 O sea Vamos De que tiene una disciplina Constancia Es eso que ni qué ¿No? Y eso se le puede respetar Ahora De eso A que tengas Pues una preparación actoral Al nivel de De ganarte un Oscar O sea Es que no sabemos Yo bueno Yo no sé si la tenga Yo la he visto Yo la he visto De repente Y así que tú digas Pero también no sabemos A lo mejor le han dado Los peores personajes O la peor dirección A lo mejor el día Que le den un buen personaje Una buena dirección A lo mejor nos sorprende Ha pasado A mí ¿Sabes qué me pasa Cuando Cuando de pronto La veo haciendo Algún personaje A ella Posa O sea Desde mi punto de vista Ella es posona Niños O sea Es como Como de Muestro lo que tengo Lo que traigo Y eso no es la actuación Pero esta también es la dirección Que les den Voltea la cámara Ahí Caminas Ahí Te paras Y volteas la cámara Con cara de mala O sea Así lo hacen en la televisión Entonces tú vas Es que Es que tú no eres actriz Yo sí Por eso te lo digo Te dicen Camina Entonces tú vas Y Voltea la cámara Disimuladamente Te dicen No tan obvia Bueno Entonces ya Otra vez Vas Caminas Así es la televisión ¿Quién se luce? Bueno Más que una Este María Rubio Con Este Tatalina Por ejemplo Pero también Porque así la dirigieron No Pues era una cosa espectacular Pero no No todo mundo Tiene esa suerte Bueno Gaby Spanik ¿No te acuerdas? Cuando era la malvada Paola Sí Sí Paola Bracho ¿Cómo no? Tienes que Así decía Tú me vas a suplir Con mi marido Y a la gente Así le gustó Y le fue muy bien A mí me encantó A mí me encantó Bueno Entonces ¿Qué estás criticando ahora Regil? Pobrecita Bueno Pero tampoco O sea Sí Me gustó Pero tampoco Pero yo no me imagino Tampoco a la usurpadora Ganando un Oscar O sea No ¿Quién sabe? Ay no seas negativo Fili Todos podemos ganar Un Oscar Vamos a leer sus mensajes Pero creo que ya ganó TV y novelas La Bárbara del Regil Pues ya Ya por algo se empieza No ves que la No fue la que saló Todo eso Cuando es chico Voy a hacer las figuras De los premios TV y novelas Pasó a salar Toda la premia Ya nunca Es cierto Cancelado 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 Dijeron Dice Ana May Dice Bárbara No me cae bien Pero tampoco Tampoco digas Que no está Para un Oscar Dice uno Nunca sabe Ya ves ahora Tú eres youtuber No Todos tenemos La oportunidad Y las posibilidades No Pero en este momento Así en este momento Tú mándala a hacer Un Este Una película Difícilmente Difícilmente Yo no estoy diciendo No lo va a ganar ¿Por qué les confió Salma Hayek? Para su película Y todavía Su amiga Una rutina de ejercicio ¿Tú crees que Salma No tiene A los verdaderos Coaches del mundo entero A lo mejor A lo mejor Le cobró poquito Por eso ¿Tú crees que Salma Acá llegando Como yo Tronándose los dedos Y soltándolos Los que más tienen No Los que más tienen Son los más No Íntima Íntima Para que Para que no Lea contenido Grosero Ay Lo va a leer Las BTS Las BTS Las BTS Píchelelo Yo todavía Digo Que sé Que se Para las BTS Pues están viendo Que no puedo Ver bien Y todavía Ay no Si nadie sabe La bestia En inglés Hermanas ¿Cómo le va a decir Tú también No las BTS Somos las BTS Pues saludos A las BTS ¿Estás viendo Que reprobó Inglés Los Inglés Los Inglés 3 Ay no No Así Dice Lorena Sal Dice El Oscar A la inventada Del año No sean feas Hermanitas Es mexicana Y es Y es mujer Ojalá Ojalá Lo gane Ojalá Lo gane Algún día Dice Ojalá Imagínate Que tengamos Que salir Y decir Yo me acuerdo Cuando dije Que Yo no Yo le voy a aplaudir A la hermana Por eso yo Y voy a decir Que tengamos Que salir Ah bueno Que tenga yo Que salir Y me retracto Y sí Felicidades No No te tienes Que retractar Tienes que decir Me equivoqué No creyó Y mira Que padre Y mira Ah exacto Que buena onda Difícilmente Vas a hacer Nunca lo gana Entonces Eso me pasa Por creída Confiada Andar de madre Apoyando A todas No O sea También Pues sí Leti Andrade Dice O sea Si tiene Cuerpazo Bárbara Del regil Como actriz La verdad Es malona A mi punto De vista Ojalá Ojalá De verdad No Ojalá De verdad Se prepare bien Y algún día Estén la capacidad Para poder hacerlo Todos tenemos Hablará English Al pesar O estará Igual Que yo Yo creo Imagínate Yo Imagínate Yo llegando A Hollywood Oiga No tendrán Un papelito Speak English Pues más o menos Me quiero hacer Una prueba My name is Josh A ver Que me va a decir El señor Ay no Luis Berardi Berardi Dice Ay de repente La Gigi Comenzó a hablar Como el exorcista Dice Ya le hizo Namaste Namaste Hermanita Ay no la friague A ver Dice Yoko Aguilar Yalitza ganó Un Oscar Por sus pujidos Ahí Ahí Fíjate Ahí yo creo Que fue más bien Lo que Lo que transmitió Yalitza Yo creo Más que lo que Actuó Lo que transmitió Que es parte De la actuación Pero 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 ganó El Oscar No No Estuvo nominada No lo ha gastado Y no ha ganado Pero bueno Estar nominado Nomás a eso Dice El Jauregui Dice No creo Que Eista Que exista Debe ser Un solo actor O actriz Que diga Que no quiere Ganar un Oscar Les cambia la vida No Y Oye hermanita Como actor Es lo máximo Para cualquiera Eiza González También debe querer Uno Pues todas Bueno Ya Eiza González Fue un gran triunfo Que hubiera estado Ahí conduciendo Filipe Los Oscar ¿Te acuerdas? Claro Que viva De vestido amarillo Que yo no lo No entendí Porque no se llevó Dos vestidos Ay Y vas a la Entrega de los Oscar Y nada más Te llevaste El de playa El amarillo Que se veía muy bonita Pero No Si Muy bonita Muy No Ninguna Lleva uno Vestido Nomás Dice Emperra Empoderada Zuli Que es miembro Del canal Dice Ay Si nombrar Si nominaron A Yalitza Cualquier cosa Cualquier cosa Puede suceder Híjole Y se quejan De que yo estoy De negativo Ese hecho Yalitza Yalitza Sigue trabajando Mi York Sigue haciendo series No no Obvio Pero me refiero Como que antes Salía diario Diario Y ahorita Ya tiene rato Que no sabemos Pues fue el momento Fue el momento Fue como la sensación Que no le bajen Las pilas Su agencia Pues si Tienen que seguir Dando fuerza Publicidad Fama Dinero Y amor Y todo Pero bueno Oigan hermanitas Pues resulta Que ya ven Que terminó La casa De los famosos Y que Tati Navidad Quedó en segundo lugar Bueno Algunos de acuerdo Otros no Como quieran Pero bueno Así quedaron Las cosas Que por cierto Que a la Mentada Madison Que ganó El primer lugar Ahí en Telemundo Ya le llaman La jefa Hola La Madison Es la jefa Belinda Es la patrona En México No No Pues ya me da Todas bien Triunfadoras Ahora Ahora resulta Que si Si tiene el Contratazo Y ahora resulta Que si va a empezar A hacer proyectos Y proyectos Y proyectos La jefa Bueno Pero entonces Pati Navidad Ahora pues Andado Dando Entrevistas ¿No? Filipe Principalmente Este pues A los medios De Telemundo Obviamente Pero en todas Las entrevistas Que ha dado Pati Navidad Ha confirmado Lo que aquí Aquí en Enshock Dijimos ¿Desde cuándo? Desde hace muchísimo ¿Se acuerdan hermanitas? Que yo aquí Les conté Que una vez Se la habían llevado Los extraterrestres ¿Te acuerdas? De cuando estaban Haciendo Acapulco Cuerpo y Alen Acapulco Con Pati Manterola ¿Te acuerdas? Yo les conté Aquí Y Pati Navidad ¿Te acuerdas Que salió diciendo Ay cómo inventan cosas Cómo son chismosos Cómo no sé qué Y nos odió Filipe Por haber contado eso Bueno Pues fue Fue ya el programa Este ¿Cómo se llama? El primer Al Rojo Vivo ¿Cómo se llama? Al Rojo Vivo Uno de esos Bueno El de Telemundo Fue Y entonces Ahí le dicen Bueno Pati Y ya todo esto Ya hablando serio Porque tú Dijiste muchas cosas Dentro de la casa Y lo que quieras Pero a ver Hablando serio Si contactaste Con extraterrestres Algún día ¿Y qué creen Que contestó Pati Navidad Hermanitas? Dijo Pues miren Yo no les puedo decir Si eran extraterrestres O no O si eran de una raza O no O de otra No sé eso Lo que sí les digo Es que sí contacté Con algunas personas Que no eran de esta tierra Sí Pues esos son extraterrestres Filip Si no son de esta tierra Entonces O son de fuera De extraterrestres Claro Tierra Pues no son de aquí Confirmado Lo que yo les conté Claro Pues si se la llevaron Ese día Estaba en Acapulco Pero Ahora Te llevan Está bien ¿Qué tanto pasaría Por allá arriba Mi George? Pues yo creo que Le pusieron el chip Lo que entrenó Ya va platicando Más serios Yo creo que le pusieron El chip Filip Pues eso ¿Hace cuántos años fue? ¿En qué año fue? No En el 90 Creo Mi George Los 90 Fácil Cuando decir que Mira ¿Te acuerdas Filip En aquellos tiempos Decir que veías Extraterrestres O veías ovnis Eras loco Eras loco Y era parte de Era parte del diablo ¿No? Porque decían Ay no esas cosas Son del diablo O sea se relacionaba mucho Y nada que ver Ahorita ya salió Bueno ya salió Que hasta hay unos Que tienen cara de león Ay no Ay no De eso si me salen Y se salgo corriendo Que dicen Que son bien grandototes Filip Como tres metros Pero Con cara de león Con cara de león Y te hablan ¿Qué pasó Filip? ¿Qué pasa? Acuérdate que dicen Que dicen que los gatitos Son regalos Que les hicieron Los extraterrestres A los egipcios Ah bueno pues Imagínate un gatito Pero de tres metros Imagínate que te sale Filip Que te toca en tu casa ¿Estás aquí? ¿Te acuerdas? No ¿Tú te acuerdas mi George? También por ahí De los 90 Que salió una serie De televisión Que se llamaba La Bella y la Bestia Con Linda Hamilton ¿Te acuerdas? Con la La que Eso no lo veo No 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 la viste Que salía Vincent Vincent era La bestia No pero era así Con su cara de león Pero era así Fortachón grandote Así han de haber sido Yo creo Ah pues Pues lo más seguro Lo más seguro Es que sí Pues quién sabe Cuáles fueron Los que se llevaron A pata y navidad Pero confirmó Lo que aquí dijimos Hermanitas Y por ahí está el video Para que a mí No me vengan a decir Que no lo dijimos Sí ¿Qué tal? Se enojó en su momento Pues ya lo contó Ya fue verdad Ahí está Siempre es lo mismo Siempre dicen que no Que mentimos Y luego hay que Perdón que siempre sí Vamos a leer sus mensajes ¿Ustedes qué opinan? ¿Se la llevaron? ¿La regresaron? ¿Le pusieron el chip? ¿O qué hicieron? Ay no Dice por aquí César Oh Gigi No ganó ni un premio Te veía No seas fea Dice Castañeda Soren Antonio Hola hermana Ya me llegó mi regalo De cumpleaños Muchas gracias Pasa mi saludito Ay ya Te llegó hermanita Vuelve a tus caras La ciudadera Que le regalé Fili Ah Y tan rápido Ya le llegó Ay cual rápido Si nos tardamos Como dos semanas Porque que crees Que esta Ni siquiera sabía El código postal De donde vive Ay no hubieran Los vistos Los corajes Que hice Ah Pero que no Pero que no le den La dirección Pero que no le den La dirección De un ligue De las redes Porque ahí mira No que no le den La dirección Al que se ligó En Grindr Porque ahí sí llega Pero rápido Mira que lista Mándanos foto Hermana Ay Dios mío Dice Mía Urban Parece chiste Pero es anécdota Oh sí Teresita Teresita de Jesús Te agradecemos mucho Que te haces Un nuevo miembro Del canal Gracias El Gucci Dice Hola Jorjito Yo pongo Un Ahí dice Un Pride For Que ese es Un Pride For Yolanda Y Un hashtag Una oración For Yolanda Y todos los Ah ok Dice Y todos los que Le prendan Una velita Blanca Por ella La suban A sus redes sociales La foto Con el hashtag Ojalá Ojalá que sí Le va a encantar Eso Y le va a subir Mucho Las ganas El ánimo El ánimo Sonia Angélica Amador Dice Querida Gigi Salma para mí No es una muy buena actriz Yo creo que ella está triunfando Por las influencias del marido No sean feas No Salma estaba triunfando Antes del marido Ya Sí Este Mira Pues a mí me gusta Lo que hace Pero independientemente Así es buena actriz O no es buena actriz O lo que sea Hay una realidad Ha sido muy inteligente Muy Bueno Inteligente y atrevida Porque ya que te hayas Hido de Televisa En tu mejor momento Cuando además La empresa era tan importante ¿No? Cuando estás terminando Un protagónico Tan bueno Como fue el de Teresa Phillip Y que ella En lugar de quedarse A que le dieran Otro protagónico Y otro en Televisa Y otro Pero ella dijo No Si yo no quiero quedarme En Televisa Toda la vida Yo quiero Hollywood Se fue para allá Y mírala Y nada más Hasta dónde Es la mexicana Que más En más Este Entregas de premios Oscar ha estado Cada año Ay para dónde vas Para el Oscar Ahora dónde vas Para el Oscar Y ahora dónde fuiste Pues para el Oscar No hasta se llevó A Luis Miguel ¿Te acuerdas? A Luis Miguel El mismo lo llevó ella No fue Y guapísimos Que Luis Miguel No la llevó a ella No, 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 no Ella Los dos se veían guapísimos Y claro Dice Lilith Dice Los Thundercats Jorjito Ahorita que lo estás diciendo Lilith La carita Eran gatos Eran gatos Eran gatos ¿Te acuerdas? Ajá Estaba la chitara Estaba el pantro La pantera Estaba león El león Estaba tigro Tigre Estaban Ay no, qué difícil Estaba pume El puma Estaba ratan En la rata Estaba Ay, qué lista Pues sí Pues sí Aprendiste todos los nombres Pues estaba Fíjate La chitara El pantro El tigro El león El este Ah, el moon Ah, fíjate Llegaron a invadir El planeta tierra ¿Te acuerdas que el moon ray Era el que cuidaba el planeta? Ah, sí Yo nomás sé de los Thundercats Que sí existieron Y luego una de mis parientas Se sentía mucho Porque traía su carro ochentero Del alto El tónder Ah En el tónder Todo viejo A ver Otro mensaje Ay, no, no, no Dice Sandra Maldonado Hermanas Si Yalitza fue nominada al Oscar Con su primera actuación Sin ser actriz Todo puede pasar Gigi Tienes esperanzas Ay, no seas así, hermano Pues es que no sabes Cuando te llegue la suerte O cuando te salga el talento O Filipe Es lo que te digo Mira, en el caso de Yalitza Pues ella misma dijo Que ella nunca estudió actuación Ni nada de eso ¿No? Que se le dio pues solito Pero yo creo que tiene que ver La película que fue ¿No? El personaje Y como la dirigieron O Filipe Porque ahí estuvo también La otra muchachita Que me encantaba La que salía de su De su amiga De su compañera de trabajo Ajá, de su amiga Ella Y era su mejor amiga En la vida real Ajá Y te acuerdas Cómo platicaban entre las dos En el este dialecto Nixteco Estaba bien padre Y este Y a la otra muchachita Pues no A mí me parecía Bien buena la muchacha Pero pues acá La que se llevó la suerte O vayan ustedes A saber que sea Pues es Yalitza Qué bueno por ella Pero pero creo que no valoraron A la otra muchachita Sí, también les faltó Sí Oigan hermanitas Pues cambiando de tema Resulta Con que Está circulando Un video Que dicen Dicen Que es la voz De Maluma La que se escucha Ahora que estuvo en México ¿Ves que vino a México, Filipe? Sí Bueno Anduvo primero Ahí por el Zócalo Este Caminando Y todo A escondidas De la gente Se agachaba Que yo sinceramente Te voy a decir una cosa Yo si me lo hubiera encontrado Ahí en el Zócalo Filipe Yo no lo reconozco Pero si le hubiera echado Los perros Porque se veía bien guapo Ay no Me vale gorro Como se llame Mira lo que pasa Que no Normalmente los artistas Cuando salen Y cuando van a algún lugar Su gorrita Sus lentes Y ya pueden pasar Desapercibidos En cualquier lado O sea tampoco es Pero Maluma Iba caminando Y venía la gente Y le hacía así Así Más te das a notar Pues sí Camina normal Y ya no pasa nada Pues qué ¿No? Así es En todo caso Te pones un cubrebocas Que ahorita todavía Se justifica Se justifica Pero bueno Anduvo ahí en el Zócalo Luego se presentó En algunos lugares Y todo Todo muy bien Y así Pero salió este video Que dicen Juran y perjuran Que es la voz de Maluma Hablando pestes De los mexicanos Vamos a ver el video Ahí sí puedes irle Leyendo Filipe lo que dice En el video Para quienes no vemos Como Dios Hola Hola Tampoco Tú que tienes buenos ojos Alguien lo puede leer Por mí Por favor Que lelo Vele pausando Hombre Porque no leo rápido Dice Estuvo bueno el camping Dice Toda la noche Y luego Se escucha algo Inaudible Y dice Gente estúpida Ups Toda la noche Toda la noche Ah ya se repite A ver Ahora Ahora no hables Filipe Y ahora vamos A ponerlo Ya sabemos Lo que te dice Vamos a ver Si es la voz De Maluma A ver Omar Por favor Todo muy camping Todo muy camping Toda la noche 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 Ups Ay si se oye Como la voz De el verdad Pareciera Bueno Por lo menos Un colombiano Si es Por lo menos Colombiano Si Pero Maluma Pues se le reconoce La voz Pero aparte O sea se ve La gente Que está allá afuera Me imagino Viendo la camioneta Donde saben Que va Maluma Y por por qué Y por qué Por qué les dice Gente estúpida No 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 Y no Y no es la primera vez Y va a salir Él a decir No Yo no soy Compruébenmelo Yo ese día Ni siquiera estaba Este México O yo no iba En ese coche Va a salir A decir cualquier cosa No Pero ejemplos Hemos tenido Muchísimos Y que aún Teniendo los videos Aún viéndoseles la cara Lo ha negado Ahí tienes a Laura Bozzo Que dice Laura Bozzo Nunca habló de los mexicanos Y ya ves que no nos bajó De ser De lo peor Ahí tienes a Tiziano Ferro Mónica Naranjo Tienes muchos Bueno pero Tiziano Ferro Pero Tiziano Ferro Tuvo los pantalones De decir La cagué La regué Si 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 Y ni así Volvió a hacer carrera En México Lo aceptó O ya no Ya no funcionó Ya no Ya no funcionó A Mónica Naranjo Apenas De lo único que sirvió Esta que saliera De closet La otra inventada También Que muy macha Según Mónica Naranjo Ella jura Pero jura Que ella nunca Lo dijo Filipe Dice que no Dice que no El video No Ella dijo Si sacan el video No Lo que pasa Mi George Que en el caso De Mónica Naranjo Fue una entrevista Que dio para la revista Rolling Stone Entonces dice Que la revista Pues ahí lo comenta Pero deberían De tener el audio Exacto Si exacto O la revista Empresa Donde diga eso Exactamente Ya será una bronca De la revista Comprobar que fue real Pero ni una Ni otra Ni otra Pero de Laura Boso Todos oímos Como nos dijo Que ella se quería Largar de este Pinche país Y que Muertos de hambre Y no sé Putos No sé Qué tanto Nos dijo La vieja Infeliz Desgraciada Y todavía sigue Aquí de arrastrada Se come Cuando hay Y todavía Tiene público Que le aplaude Bueno Eso sí Público Que ni la ve Casi en sus Programas mugrosos Pero ahí Tiene Ahí sigue Lo peor del asunto Es que hay compañías Que todavía le siguen Dando trabajo Ese es el asunto Digo El trabajo Creo yo Que todos Nos lo merecemos Que les gusta Tirar su dinero Oye Estaba viendo Los ratings ¿Sabes cuánta gente Se tiene En su En su Este Programa De televisión Televisión Abierta Además Y que además Lo hacen también Por YouTube Para el mundo entero Tiene 34 mil Personas O sea Hemos tenido Más nosotros Aquí en YouTube Que ya No Y oigan Señores De imagen La producción De nosotros No cuesta Lo que cuesta La de Laura Bosso Sorry Y les hemos ganado O sea Que qué pena Con Godínez Que vean Todos se pagan Esta vida Si alguien Tiene razón Karma Es karma ¿Verdad? Todos se pagan Esta vida Vamos a continuar Hermanitas Vamos a leer Sus mensajes ¿Creen que sea Maluma O no sea Maluma? Yo digo que Yo digo que En un 70% Sí, George En un 70% Hay algo como que Hay algo como que No, pero yo digo Que Es algo que Porque les dijo Estúpidos Pues sí La misma de ayer Caro dice Gigi Se te corta A cinturada Es que Es que el internet Está Está extraño María Acosta Dice No es el paisa Como A ver Dice No es el paisa Como es de Colombia Yo soy mexicana Por favor A ver No es el paisa Como es de Colombia Yo soy mexicana Por favor Ahí no te entendimos Bueno, yo no te entendí No entiendo Hermanita Yo tampoco LG Es que Maluma Y Juan Soler Que se regresen A su país De aquí comen Los malagradecidos Y todavía hablan mal De los mexicanos Los Ay, Dios mío Ya no dijo más Dice Sara Cortés Los colombianos Así son Yo sé de eso Ah, bueno Pues sí Pues no lo dijo En Colombia Ese es el asunto Aime Vera Dice De Mónica Le echó la culpa A la revista Sí, a la revista Rolling Stone Dijo que había sido Había sido ella Gaby Si Sol Dice Fue aquí En la feria de San Marcos Evento gratuito Y la gente Se quedó a dormir Un día antes Para poder entrar Ah Y por eso Son estúpidos Filip Para irlos a ver Para irlo a ver O sea Deberían de ponerse De rodillas Ante la gente Porque ¿Quién hace eso Filip? ¿No? Claro No decirles estúpidos O sea Lo están haciendo por ti No te cae en el El 20 No 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 valoras Lo que hace la gente Por verte a ti Ahora Dicen Ya no quiero saber Más de este mono Dicen Fue un evento gratuito Gratuito para la gente Pero en realidad Pues sí Pero para él no Claro Pero el señor Cobró Ellos no lo hacen de oquis No Sin tarugos no son Armando Zurita Dice Es la gente que se fue A acampar Por el concierto de Rosalía Y este hijo De su chiflada Les dice Gente estúpida Pobrecita Gente Pobrecita Dice Como nadie Nunca ha ido A acampar por él Aquí ya nos dicen Otra cosa Que fueron las personas Que fueron a ver a la Rosalía Miren Sea por lo que sea Porque fueron a ver a Rosalía Porque fueron a ver a él Porque finalmente Es público Y público Que también a él lo sigue ¿Qué les tiene que ofender Filip? Pues no Oye Ahorita por cierto Que están diciendo Del concierto de la Rosalía Viste mi George Que están vendiendo Bueno vendieron boletos Para ir a ver a la Rosalía Impresos Con el El sello de Ticketmaster Estaban en mil Dos mil Y cuatro mil pesos George A la venta Y entonces hubo gente Que se compró la idea Y que compraron los boletos Para un evento gratuito Ve hasta donde llega Ya el El fraude que hace la gente En una página de De internet Boletos Para A ver Ahora resulta que Para ir al Zócalo Te cobran dos mil Tres mil Y cuatro mil No anden comprando Esas cosas O sea Si se va a presentar En el Zócalo Rosalía O quien sea Es gratuito Completamente Gratuito Para la gente Que va Obviamente Ellos cobran Pero Pero No se tienen que vender Nada Ni cobrar nada O sea No 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 Están Están Ay Dios mío Están De guau Dice Dentro de la exposición De Cartier Ojalá ustedes Investiguen A lo de las Cuellas de Margoña Vamos a investigar Hermanita Muchas gracias Deben estar espectaculares Si son las de Cartier Ah Mira Mañana Les voy a presentar A una inventada Ay No 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 Es que De veras Hay que tener Seguridad En la vida Pero Mañana Dice Ay Mira Mi George Aquí está En donde A ver Marcito Te voy a mandar Esta O O Ya te la Mandó La productora Es que Si Efectivamente Dice La gente Que No No Pueden Comentar Que Le sale Una Leyenda En En El Chat En Donde Les está Indicando Que Déjame Mandársela A Omar O sea Ni comentarios Ni nada Puede hacer La gente O que No 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 Dicen Que No Espérame Porque Ahora Creo que Ni tengo Al Omar Aquí está Aquí está Espérame No Puedo Comentar Que Dice No Puedes Comentar Esta No Puedes Comentar Esta Publicación En Este Momento Ay Dios Mío Que Harían Mira Nada Más Miren Nada Más Ahí Está Pues ¿Quién sabe Qué fue Lo que Pasó Y Esto Le Está Sucediendo Tanto A Facebook Como También En YouTube Entonces Eso Si ya Está Si ya Está Preocupante Mi George Porque Dicen Que Ni likes Ni Donativos Es 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 A Fuerza Nos Quieren Nos Quieren Sacar A Fuerza Nos Quieren Sacar Pero Miren Que Nos Saquen De Aquí Nos Vamos Para Otra Plataforma Ni Se Apuren De Que Nos Vamos Nos Vamos Para Otra Plataforma Y Vamos A Seguir Para Que Lo Sepan A Pero Bueno Ahorita Dice Que Ya Están Checando Eso Hermanitas Muchas Gracias Oigan Bueno Pues Cambiando De Tema Resulta Hermanitas Que Ha Pasado Muy Desagradable Muy Desagradable En Un Programa De Televisión Abierta Miren Ayer Empezó A Correr La Versión De Que Juan Soler Este Actor Que Era Muy Guapo Eso Lo Tenemos Que Decir Argentino Y Lo Que Ustedes Quieran Y Que Aparte Era Como Muy Agradable ¿No? Lo Único Que En Su Momento Se Le Se Le Criticó Fue Cuando Hizo Pos Data Tu Gato Muerto Porque De Veras Que Parecía Que Mi Gato Tenía Una cosa Rara Bueno El Caso Es De Que Juan Soler De Repente Además De Ser Actor Resultó Ser Conductor Yo Nunca Entendí Esa Part ¿No? Y En Imagen Ahí Sale El Sol Un Día Lo Presentaron Con Bombo Y Platillo Pues Que Porque Era El Nuevo Conductor Del Programa Y No Se Que Y Bueno Que Era La Máximo Te Acuerdas Que Estuvieron Haciendo Campaña Quien Será El Nuevo Y Quien Irá Entrar Y No Se Qué Y Ya Lo Sacan A Él Yo Dije Ay Pues Que Cosa Más Rara Conductor Pues Quién Sabe Pero Bueno El Caso Es De Que Desde Que Entró A Sale El Sol Pues Como Que Perdió La Cabecita En Primer Lugar Porque Te Acuerdas Que Habló De La Comunidad Gay Y La Comunidad Trans No Que Él No Este Que Que Él No Le Entra Eso Ni Nada De Eso Se Le Olvidó A Pancha Que Desde Hace Muchos Años Hay La Versión De Que Tuvo Variedas Trans Se Le Olvidó Pero Bueno Cada Quien Se Olvida De Lo Quiere Pero Fíjate Primero Dijo Que No Y Te Acuerdas Que Ya Después Cuando Fue Con Jordi Rosado Dijo Que Si Te Acuerdas Que Dijo Que Dijo Le Había Entrado A Todo Si Había Estado En Un Punto De La Todo Todo Se Les Olvida Y Luego Quieren Confundir Esa 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 Realidad Pero Bueno Si Le Cuesta Trabajo Hablar Del Tema También Se Entiende Y No Pasa Nada Pero De Ahí A Que Andes Negando No Ni En Esta Vida Ni En La Otra Y Resulta Con Que Si Pues Eso No Está Padre Pero Bueno Después Te Acuerdas Que Fue Al Programa De Miembros Al Aire Y Pues Por Hacerse Quizá El Gracioso Quizá El Atrevido Quizá El Macho Quizá Vayan Ustedes A Saber Que Pasó Por La Cabeza De Juan Soler Pero El Señor Empezó Le Le Pusieron Ahí Sus Partes A Una Cabra Allá En Argentina Y Quisieron De Las Suyas Con La Pobre Cabra No Él Lo Contó Ay Tan No Y Aparte Dijo Es Que No Sabes Lo Que Hace La Cabra Es Que Aparte En Su Lengua Tiene No Sé Qué Cosa Que Como Que Raspa Uy Pero Lo Cuenta Con Una Con Un Anto Exacto Pero Philip No Le Vamos A Dar Vuelta Eso Se Llama Sofilia Aquí En China Punto Sí Eso No Es Ay Tuve Una Experiencia Ay Fue Curiosidad Ay No Eso Es Sofilia Y Aparte De Todo Es Maltrato Animal Mi George Además Claro O sea Estás Maltratando A Los Animalitos Pues Qué Culpa Tienen De Tus Calenturas A Final de Cuenta Los Pobres Animalitos Mi Eso No Se Agarraron A La Mastaruga A La Pobre Cabra Bueno Eso Ya Lo Contamos Hace Tiempo Nos Enojamos Igual Y Todo Lo Que Ustedes Quieran Pero Ahora Resulta Hermanitas Que Están En Un Ya Sabes Que Hacen Como Mesas De Debate O No No Sé Cómo Le Llamarán Pero Cada Rato Juntan A Todo El Grupo De Conductores Que Pues Ahí Estaban Todos Y Estaba Mónica Noguera Ahí Sentada Que Mónica Noguera Es Guapísima Y Lo Sabemos ¿No? Yo De Mónica Noguera Lo Único Que Puedo Decir Que No Me Gustó Fue Cuando Estuvo Con Patitas De Moltajete Porque Ahí Era Como La Sombra Cuatro O sea Nunca Se Lució Mónica Nunca Debatió Nunca Se Nunca Defendió Su Punto De Vista Nunca Nada Era Muy Gris Y Muy Prefiero No Meterme En Problemas Y Ya Eso No Me Gustó De Mónica Noguera Pero En General A Mí Me Gusta Mucho El Trabajo De Mónica Noguera Y Además Ella es Espectacular Ella es Preciosa Yo La Conocí Hace Muchos Años En Miami Que La Entrevisté Una Cosa Espectacular Mónica Noguera Y Además Muy Amable Es Linda Es Muy Linda Independientemente De su Físico Y Es Muy Inteligente También Muy Sencilla Y Amable Y Atenta Así Es Mónica Noguera Pues Bueno La Tenían Ahí Sentada Junto Con Los Demás Estaba La Que Ahora Es Novia De Juan Soler ¿Cómo Se llama? Paulina Paulina Mercado Mercado Entonces Ahí Estaba También Ella Estaba Juan Soler Y Otros Compañeros No Ahí Estaban Hablando De X Tema Van A Una Nota Filipe Regresan De La Nota Y Alguien Hace El Comentario En Buen Plano En Buena Onda De decir Oye Mónica Que Bonitas Piernas Tienes Le Dijo Entonces Mónica Voltea Y Dice Ay Muchas Gracias Y Todos Se Oye Que Empiezan Decirle Que Tiene Bonitas Piernas No O Que Guapa Se Ve O Que Sexy Pues Creo Que No Le Faltas El Respeto En Nada Si Lo Dices Con Respeto Obviamente No No En Morboso Vulgar Y Corriente Eso Pero Mientras Todos Le Están Echando Flores A Las Piernas De Mónica El Comentario De Juan Soler Tan Naco Y Tan Corriente Le Dice Ay Debe De Ser Maravilloso Tenerlas En Los Hombros De Cualquier Hombre Fíjate Que Esos Comentarios Son Como Muy Dados Y Muy Comunes En Grupos Cuando Estás Con Muchos Hombres Que Empiezan Se Acostumbra Mucho Ese Tipo De Comentarios Pero No Cuando Está Una Mujer Presente Pero No Cuando Estás En Televisión Abierta Pero No Cuando Además Se Estás Tu Novia Al Lado Que La Amas Y Uy La Mujer Que Yo Necesitaba Y La Mujer Que Esperaba En Serio Paulina Mercado Date Cuenta Esa 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 La Persona Que Dices Que Te Amas Que Te Te Quiere Mónica Noguera Lo Único Que Le Dijo Calmado Calmado O sea Yo Creo Que Después De Eso También Le Pones Un Alto Filipe Claro Porque Lo Dijo A Nivel Nacional Lo Dijo En Televisión Abierta Un Comentario Tan Naco Tan Corriente Tan Patan En Contra De Una Mujer No 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 Puede Ser Y Que Se Lo Permitan Además Filipe No Pues Claro Y Yo Creo Que Violencia En Contra De Las Mujeres En Todos Los Sentidos Ya Es Mucha No Mayor La Que Estamos Viviendo En Muchos Sentidos Y Este Tipo De De Comentarios Es Una Agresión Finalmente Es Una Agresión Sexual Aunque Es Ser Sexy O Quería Ser Atrevido Que Quería Ser Juan Soler Es Que Puedes Puedes Decirle Tantas Cosas Bonitas A Una Chica Sin Tener Que Ser Vulgar O 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 Madre Bueno Si Es Que La Tienes Hermanas Primas Tías En serio Esos Comentarios Y Además Se Supone Que Eres Su Amigo Además No 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 Peor Tantito No Muy Mal Muy Mal Este Tipo Bueno Pues Ayer Les Digo Que Empezó A Correr La Versión De Que Ya Sale De Sale El Sol Yo Espero Que De Verdad Si Lo Saquen Ya Vimos Como Le Gustan Y Quizá Eso Le Funcione Filipe Pero En Televisión Abierta En Un Programa Familiar En Un Programa Que Desde Que Abre El Programa Están Hablando De El Amor El Respeto La Felicidad Amor A La Vida No Se Que A Terminar En Eso En Serio Para Eso Leen La Frase Del Día Y Para Eso En Serio No Pues No No Hipócritas Y De Estar Llevando Una Bandera Que No Les Corresponde Pero Bueno En Fin Nadie Más Dijo Nada Nadie Le Puso Un Alto Creo Que La Producción Debe Haber Dicho Ahí Paren Esto Y Saquen Este Señor De 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 La Mesa De Debate Y Lo Sacas En Frente De Todos Filipe Que Se Den Cuenta Que La Producción No Estuvo De Acuerdo Y Yo Creo Que Eso Le Hubiera Beneficiado Mucho Al Programa Porque Todos Hubiéramos Dicho Vieron Lo Que Pasó La Producción Se Dio Cuenta De Las Groserías De Las Vulgaridades Este Señor En El Momento Actuó Y Lo Sacaron Y Yo Creo Que Hubieran Quedado Mucho Mucho Mejor Y Hubieran Defendido A Mónica Claro Y Si Nos Hubiéramos Dado Cuenta Que En Este Programa Defendían A Todas Las Mujeres O No Así Pasó Como Siempre Ya Saben Cómo Voy A Hacer Esto Cómo Voy A Hacer Lo Otro Si Es Famoso Si Es El Conductor Si Es El Estelar Pero Bueno En Fin Hermanitas Que Les Digo Patan Grosero Y Naco Este Señor Juan Soler Vamos A Leer Sus Mensajitos Por Favor Hermanitas Que Horror De veras Lo que Lo que Pasa En Televisión Abierta Antes Cuando Se hubiera Visto Eso Nunca Nunca Se hubiera Permitido Dice Teresita Sánchez Que Haría Soler Si Alguien Le Falta El Respeto Así A Una De Sus Hijas Patan Claro Por supuesto No Ahí Si Se Ofendería Porque Ya Lo Dijimos Y Lo Hemos Comprobado Aquí Cuando Es De Aquí Para Allá No Pasó Nada Pero Cuando Es De Allá Para Acá Ay Qué Ofensa No Eso No Se debe Hacer Claro Cecilia Mendoza Cortés Dice Mónica Debió De ponerlo En su Lugar Haberle Exigido Respeto Eso Fue Una Agresión Sexual Qué Tipo Tan Más Nefasto Y Su Novia Amiga Date Cuenta Si Eso Hace Frente A Ella Imagínense Yo creo Yo Creo En O Que Las Justifique Pero Yo Creo Que Tanto Mónica Como Paulina Incluso Todos Los Demás Seguramente Se Quedaron En Shock Filipe Porque Es Algo Que No Te Esperas Algo Contra Lo Que No Sabes Qué Hacer Cómo Reaccionar Y No Sabes Ni Qué Contestar Y Nos Ha Pasado A Todos En Algún Momento Filipe Es Tanta La Ofensa Y La Vulgaridad Que No Sabes Qué Hacer Entonces Seguramente Reaccionas Después Lo Único Les Digo Que Dijo Que Dijo Esta Mónica Fue Calmado Compadre Si Reaccionó Pero Quizás Si ahorita Lo Veo O Lo Vuelve A ver El Video Quizás Ya Enojada Seguramente Dirá Cómo No Le Un Cachetadón O Cómo No Me Fui O Cómo Hice Algo Sí O Seguramente Le Caerán Muchos Veintes Ahorita Paulina Espero Que Le Caigan Veintes Porque Ella Ya Ves Que Piensa En Casarse Y Todo Yo Espero Pero Bueno Cada Quien Sabe Lo Que Hace Pero Por Lo Menos Mónica Pues Sí La Dejo En shock A la Pobre Qué Horror Patricia Padilla Dice Eso Es Verdad Gigi A A mí Me Cae Mal El Pelado Y Vulgar De Juan Soler Y Che Dice Hermana A sus Alumnos De El Canal Royal Gossip MX Se Van A Londres A Transmitir La Coronación Del Rey Carlos Tercero Mándenles La Bendición Para Que Les Vaya Padre No Sean Malos Ay Hermanitas De Royal Gossip Les Mando Besitos Muchas Que Les Vayan Muy Bien Felicidades La Productora Philly Que Van A Estar Allá En La Coronación Del Y Nos Dijeron Que Si Necesitamos Que Nos Informen Desde Allá Contamos Con Ellos Claro Que Si Hermanitas Ese Día De La Coronación Si Pueden Se Conectan Con Nosotros Para Que Nos Cuenten Qué Pasa Allá Ustedes Que Van Estar Ahí Que Padre Filipe Aunque No Oye Pues Ya Por lo Menos Escuchas El Discurso Dice Tita García El Juan Soler Esa Actorilla Que No Opine Además La Novia Empezará Empezó Con Los Piropos Y Le Siguió La Corriente Le Siguió El A ver Dice Además La Novia Empezó Con La Con Los Piropos Y Le Siguió El Corriente Y Naco De Soler Aquí Los Extranjeros Tienen Más Cabida Que Los Nacionales Pues Pues No Hermanita Y Pudo Haber Comentado Lo Que Ustedes Quieran Pero Pero Con Respeto Pudo Haber Dicho Si Mónica Debería Te Deberían De Contratar Para Para Modelar Medias O Para Modelar Zapatos O Para Que Se Yo Le Dice Si Espectacular Es Mónima Me Encanta Te Es Que Es Un Donativo Muchísimas Gracias Gracias Hermanita La Güerita Villarreal Dice Hermosos Mis Mejores En Youtube Muchísimas Gracias Villarreal Muchos Besos Ramos También Muchísimas Gracias Joss Wals Dice Pero Ya vi Que Si Saluditos Y Sigan En El Chisme Gracias Hermanita Like Dice Soy Veterinario Y Aunque No Lo Fuera Eso Es Monstruoso El Asunto Este De Lo De Las Cabras Mi George Si No Hermanita No O sea No Es Que Bueno Serán Que Son Cosas Contra Las Que Yo No Puedo Entonces No Que 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 Todavía Lo Lo Cuentan Y Lo Cuentan Como Si Fue Algo Para Aplaudirles Si Terrible Dicen Que Si Que Si Lo Van A Correr A Juan Soler De Que Lo Corran Que Pena Que Que Alguien Le Quiten El Trabajo Pero Tenemos Que Aprender De Alguna Manera Hay Cosas Que No Se Hacen Así Es Luis Gómez Dice Acuérdense De Que Juan Soler Estuvo En Trío En Un Trío Con Cristian De La Fuente Y Ya Tenía Novia Si Hermanita Pero Bueno Al Final Si Es Infiel Si Es Mujeriego Bueno Pues Se Lo Permite La Novia Pues Muy 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 Su Rollo De Pareja No Pero De Ahí A Faltarle El Respeto A Otra Mujer Tan Fea Y Tan Feo Y Públicamente No Está Padre Abusar De De Un Animalito El Que Sea No Está Padre Y Lo Peor Fili Que Cuando Le Dicen Ay Que Si He Estado Con Un Gay O Con Un Trans Uy Uy No Eso No Es Mío Eso No Con Un Trans No Con Un Gay No Pero Con Una Cabra Si Que Padre ¿Verdad? No Pues Aplauso Señor Que Bueno Te Terrible Psicóloga Ale Calixto Dice Hola Hermanas Eso Que Hizo Juan Soler Se Llama Violencia Invisible El Cual Se Normaliza Mucho Violencia Es Violencia Tienes Toda La Razón Elizabeth Dice No Se Me Hace Un Programa Familiar Y Dan A Demostrar Lo Corriente Que Es El Tipo Y Así Hablan Entre Hombres De Sus Mujeres Guapas Que No Hablarán De De Pero Pero Además Hermanita Si No Parecería Un Programa Familiar Pero Por El Horario La Televisión Y La Secretaría De Gobernación Así Lo Considera Un Programa En Horario Familiar Por Lo Tanto Es Un Programa Familiar Ya Como Lo Manejen Bien O Mal Bueno Esa Es Cosa De La Producción Pero Si Lo Es Hermanita Giselle Robles Robles Dice Lo Yo Espero Que Por Lo Menos Emita Un Comunicado O Por Lo Menos Haga Un Video Disculpándose Tanto Con Mónica Noguera Como Con Su Novia Y Con Todas Las Mujeres Del Mundo Yo Es Lo Que Haría En Su Lugar Si Quiero Limpiar Un Poquito Filipe Pero Bueno Cuando Salió Lo De La Cabra Que Se Fue Tan Criticado Tan Atacado En Todos Lados Dijo Algo No Porque En Su Cabecita El Cree Que Está Bien Los Que Estamos Mal Son Todos Los Demás Los Que No Entendimos El Concepto De Diversión Fuimos Todos Los Demás Y Ha De Decirme George Y No Lo He Repetido Porque No He Visto Otra Cabra Si No Ya Habrán Visto Bueno Eso Crees Pero Si Le Gusto Tanto Hace 40 Años O Sabrá Dios Yo No Sé Ya No Le Preguntaron Pero Pues Todo Puede Pasar Que Horror Pobrecitos Respeten A los Animalitos Que Culpa Tienen Y Ahora Tenemos El Último Aquí Mi George Sagitario 72 72 Dice Hola Hermanas Soy Raúl Y Saluditos Desde Myland Estados Unidos Y Que Sigan Los Éxitos Para Productora 69 Muchísimas Gracias Muchas Gracias Hermanita Gracias Oigan Pues Ya Nos Vamos Hermanitas Ya Nos Vamos Muchísimas Gracias Por haberse Conectado Gracias Philip Oye ¿A quién vas A tener? Gracias A ti Mi George Muchísimas Muchísimas Ay Mi George Fíjate Que Hoy Les voy a Platicar Una Historia De Yo Yo Creo Que Muchos De Nosotros Mi George Llegamos A vivir Algún Tipo De Violencia Y Lo Llegamos A Incluso A Normalizar Y Es De Un Actor Muy Famoso Muy Muy Famoso Que Incluso Estuvo A punto De Matar A su Papá Para Vengar A su Mamá Así De Ese Tamaño Mi George Está Bien Fuerte Bien Bien Fuerte La Historia Y Es Mundialmente Conocido Y Al ratito Les Platico Toda Su Historia Porque Está De Verdad De Las Los Esperamos A Las Dos De La Tarde Nuevamente En Productora 69 Y En Esto Que Se Llama En Shock ¿Cuántos Fuimos Omar? Ah Fuimos Veinti Hay Más De Veintiocho Mil Mi George Muchísimas Gracias Hermanitas Más De Veintiocho Mil Conectados El Día De Muchísimas Gracias Les Mando Besitos Cuídense Mucho Y Esto Fue En Shock Gracias Con Services Rifriscus Ricardo Ricardo Les Un Besito Gracias Hermanitas Adiós 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 Por el Apoyo A Yolanda Andrade La Hermana Mayor Hay Que Prenderle Una Velita Hermanitas Por Favor Gracias Gracias Gracias